bienvenidos a nuestra tercera parte de la E3 2018 en este vídeo vamos a mirar nintendo y Ubisoft pero queremos dejarles lo mejor para el final entonces vamos a hablar rápidamente que mostró una de las peores conferencias del E3 por eso es que la gente se burla de ese logo y le ponen la mierdita que es Ubisoft nos mostró varias cosas buenas un juego que mucha gente había esperado Beyond Good and Evil 2 ¿tú jugaste el primero? no no lo jugué pero sé que es un juego icónico la gente que ha jugado el primero ama ama la serie y tiene muy buena calificación 9 sobre 10 en Steam entonces pues tenemos un muy buen trailer se veía muy chévere me gustaban las texturas como resolvieron muchas cosas pero factor común en la E3 no tiene fecha de lanzamiento otra cosa que me pareció muy buena de Beyond Good and Evil y sobre todo para los artistas pónganle ojo a esto es que están abriendo el juego a que la comunidad lo ayude a crear eso que significa hay una gente que se llama hitrecord.org que lo que hacen es que llama a gente que por amor o por simplemente porque quiere hacerlo vengan para acá y ayuden a crear contenido entonces lo que hacen digamos en el caso del juego es hay una parte que necesitan una fecha y si hay un diseñador gráfico un ilustrador que quiere hacer algo lo puede hacer y mandarlo y lo ponen en el juego obviamente si no si mandan un pipí pues no van a poner pipí entonces queremos hablar un poco chistosa de ubisoft y por qué pusimos este vídeo ubisoft nintendo por esa nueva relación entre esas dos compañías pero es con amor sí con amor puro ahora además de Rabbids y Mario ahora ya tenemos a Star Fox en un juego que se llama Starland y en la conferencia al presidente creador de Zelda y creador de Fox regalaron una estatua divina sí con ahí tenía Fox chiquitito no era increíble era increíble pero yo decía oh por dios o sea para enamorarlo ahí porque dios o sea pues no había necesidad de hacer eso pero lo hicieron bueno entonces este amor tiene sus frutos sigamos un poco adelante vamos ahora a hablar de el FIFA de Ubisoft bueno calma calma antes de llegar al FIFA de Ubisoft queremos llegar a unos temas bastante unos dos juegos nuevos que es muy chistoso porque elija Wood Frodo lo presenta Transparent que es básicamente una colaboración entre Ubisoft y este estudio de cine que creó elija Wood que la verdad se es un poco frito el juego sabes como un niño que el papá lo está torturando eso fue lo que yo entendí del trailer y que es como papi pero por qué me haces esto calma calma niño es como un papá súper baila que ni siquiera le para olas a la esposa ni nada y de repente como que se vuelve todo maniático tranquilo tranquilo te vas a cuidar es como un juego es como un trauma hecho juego es eso es un trauma hecho juego uy total esa es la descripción perfecta tenemos fecha pues o sea aproximada que será fall que eso es otoño del 2018 entonces realmente podemos esperarlo en octubre podemos esperarlo septiembre tal vez antes entonces volvamos ahora sí antes de tocar el FIFA de Ubisoft el juego nuevo el juego nuevo es Skull and Bone ¿qué te pareció ese juego? pues la verdad ni siquiera me he generado nada es que tú no has jugado Assassin's Creed entonces el FIFA de Ubisoft que es Assassin's Creed el 4 tuvo un gameplay de piratas que la gente amó obviamente Ubisoft hizo su Ubisoft que es explotar lo que le funciona al más entonces ¿qué hizo? cogió el gameplay de piratas le cambió el nombre obviamente no iba a poner con Assassin's Creed y hizo un juego de piratas usando esa misma mecánica sí se llama Skull and Bone tiene un gameplay igualito a Black Flag lo malo es no hay fecha en la cemento no tenemos fecha en la cemento exacto como les decíamos pero sí tenemos claro que va a ser para 2019 pero ahora sí vamos al FIFA había rumores de un leak posible que habían mostrado el logo de Odyssey mucha gente decía que no era cierto pues amores y desamores es verdad Assassin's Creed Odyssey un año después del lanzamiento de Origins o sea la estaban volviendo a ser Ubisoft ellos yo pensé que habían aprendido con Unity que no pueden hacer un juego anual pero lo están haciendo pero en ese se nota que cogieron como el mismo sistema de Origins y lo pasaron acá y le pusieron otro skin otro skin sí es verdad pero este tiene una parte de moda y es que ahora puedes jugar con amo ay yo quiero eso yo estaba cansada de solo manes en Assassin's Creed qué pena pero por algo creé la Sisterhood entonces me encantó me encantó que tú puedes al fin elegir una vieja de protagonista y que eso cambia porque eso también le da otra posibilidad del juego yo no creo que el juego vaya a ser igual no son diferentes eso ya es eso es chévere que tenga dos historias y la otra cosa que Assassin's Creed está innovando más que todo metiéndose a otro campo es decisiones muy The Witcher sí tú puedes o sea el diálogo te dan tres opciones es lo que yo vi el gameplay y al fin tus decisiones al parecer tienen un impacto grande en el juego toca ir a jugar para ver qué tan grande es el juego sí porque puede que prometan eso pero como el desarrollo es tan apresurado esa es la guerra más o menos entre Atenas o sea los griegos y Sparta o sea lo que se vio o lo que yo vi en cuanto al gameplay lo demás es muy parecido o sea no espero grandes cambios en cuanto a gameplay note casi que lo mismo y con esto terminamos Ubisoft y nos vamos a Nintendo la gran N y la gente se volvió loca apenas anunciaron Pokémon Pokémon para Switch ya dejó de estar en una consola portátil bueno en una consola semi portátil y va a estar en HD pero no va a ser como la saga normal que todos estábamos acostumbrados sino esta se va a llamar la saga GO que va a tener interconexión con Pokémon GO y ahora hay unos pequeños cambios a mí lo que más me encantó y sé que esa vaina va a vender un montón es esa Pokébola Joy-Con yo creo que va a romper muchos televisores esa Pokébola Joy-Con yo dije qué cosa tan linda por favor porque a mí si oye a mí esa cosa de cartón no me llamó ni cinco de atención ni cinco pero este Joy-Con mi hijo oh por dios además que como lo que él mostraba tú puedes cargar un Pokémon en el Joy-Con especial y hace soniditos dependiendo del Pokémon que esté dentro y lo puedes acariciar y consentir pero hay dos cosas que a mí personalmente no me matan de este juego que va a tener dos ¿no? va a ser Let's Go Pikachu y Let's Go Year ajá y que no te mató uno es que los Pokémon salvajes sólo se pueden capturar al estilo de Pokémon GO que es lanzando la Pokébola y me toca debilitarlos previamente eso en donde no me llama mucho la atención sí a mí me gustaba la... 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 sí la batalla a más uno como suben y ver a los Pokémones va a ser muy Go sí capturándolos eso va a ser muy Go eso va a ser... también ¿sabes por qué? porque GO se les estaba muriendo sí Pokémon GO está muriendo ellos quieren rescatar esa serie como pueda chévere que la gente va a tener es que digamos Pokémones que capturas en Pokémon GO los vas a poder utilizar en este juego sí, sí, eso me gustó para los fans de Pokémon yo sé que se van a comprar a esa Pokébola yo lo haría súper súper fan de Pokémon no lo soy pero me pareció divino yo quiero ver los videos de YouTube de la gente rompiendo el televisor y lanzando la Pokébola lo bueno es que tenemos fecha de lanzamiento para tanto... o bueno, todo en Nintendo tiene fecha de lanzamiento ¡yay! entonces noviembre 16 del 2018 estará disponible tanto los dos juegos como el Joy-Con de la Pokébola genial y un juego grandísimo que anunciaron también para divertirse con amigos es Mario Party Super Mario Party que tiene fecha de lanzamiento también ¡sí! octubre 5 del 2018 ¡hijo de puchas! eso va a ser una bomba del fin de año para Nintendo me encantó la manera como usaban los Switch las dos Switch en la mesa los dos Switch como si fuera batalla naval se nota que están aprovechando al máximo el hardware de Nintendo el hardware de Nintendo es que Nintendo siempre lo ha hecho así con esto si se nota que lo están exprimiendo al máximo es un juego que quiero en mi vida sí, porque honestamente desde el GameCube no hay un buen Mario Party sí, pero nunca me jugué mucho el que más me encantó fue el del 64 pero el del GameCube fue bueno y los del Wii, 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 Wii fueron fey flojos pero este se ve... nadie le importó nice nice y otro juego nice nice es Fire Emblem Three Houses por fin la serie de Fire Emblem ya no va a estar en una consola pequeña como la 3DS o sea, de gráficas sino va a estar en Switch entonces ya sabíamos que el último Fire Emblem que a nadie le importó fue el anterior pero pues... sí, súper mediocre pero bueno al fin Fire Emblem vuelve a Switch o sea, vuelve no va a estar en Switch como... como Fire Emblem estuvo en GameCube por ejemplo y... desapareció bueno, sí estuvo en Wii pero a nadie le importó y en Wii U nada me encantó cuando mostraron las batallas me parecieron súper chéveres sí es que Fire Emblem en eso no falla y ese nombre Three Houses me suena como que van a ser tres historias como lo hicieron con Fates pero tal vez algo más desarrollado el único pero que tengo pero pues es un pero que tengo que ver más para dar una conclusión no me gustó mucho el diseño de los personajes principales como ese chico que no sé el nombre pero el chico ¿no le gustaban las caras o en general todo el estilo? sí, como que no me llama la atención en general o sea, yo estoy acostumbrada a Lucina, Corrin Robin, Ike, Marth todos esos que son súper ¡pah! este fue como ¡ay! ¿quién eres? sí entonces fue como ¡eh! lo bueno es que también tenemos fecha de lanzamiento pues estimada pero tiene fecha al menos que será en primavera del 2019 entonces puede salir desde febrero, marzo muy tardío puede salir en abril y para repasar rápido cosas pequeñas que anunciaron pero importantes y que una de las cuales ya había anunciado previamente es Monster Hunter Generations Ultimate que ya habían sacado el Double Cross en Japón pero lo traen al fin occidente que me parece una competencia rara hacerla con Monster Hunter World pero no entiendo pero Monster Hunter World no está a Switch sí, no está a Switch entonces pues al menos como nosotros sabíamos y yo creo que Nintendo se enfocó un poco con eso fue que sabíamos que Monster Hunter lo tenía Nintendo y de repente ¡pah! se les escapó ¡pah! entonces yo creo que al menos dijeron bueno tráiganos el Ultimate para Occidente que yo sé que la gente lo quiere entonces bueno buena noticia también del lanzamiento que también tenemos fecha así que va a salir el 28 de agosto 28, o sea ya 28 de agosto ya pueden disfrutar Monster Hunter Generations y otro de esos juegos pequeños que mostraron fue el DLC grande que podría llamarlo más como una expansión de Xenobl Chronicles 2 sí, Xenobl Chronicles va a tener se llama Golden Country sí y va a ser solo obviamente este juego solo para Nintendo Switch de hecho todo lo que hemos hablado casi es exclusivo de Nintendo fue pucha Nintendo tiene los mejores exclusivos entonces también tenemos fecha de lanzamiento será para el septiembre del 2018 o sea... Nintendo es un bomba de fin de año porque eso es una bomba y en esa otra bomba para los amantes de Mega Man ¡ah! sí, 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 sí Mega Man 11 también tiene fecha de lanzamiento 2 de octubre del 2018 y luego la conferencia se trató de mostrar que tenían mucho respaldo de otras compañías mostrando muchísimos juegos independientes entre ellos Hollow Knight un montón de juegos indies que pues ya hemos visto en otras consolas pero es bueno que lo traigan para Nintendo Switch porque mucha gente no juega en PC por ejemplo y tiene un Switch y creo que el que más hablaron el que la gente más le llamó la atención porque está de moda es Fortnite 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 ya es gratis y estará ya mismo está disponible para Nintendo Switch lo pueden descargar desde la eShop esa es otra gran noticia de la gran N hay un nuevo juego que sí sacaron porque la mayoría de lo que hemos sacado hemos mencionado son pues secuelas es un juego de unos mechs como súper que nunca había visto así que se llama Demon X Machina se ve un poco como Xenobl Chronicles pero es... sí como lo mechs o sea muy mechs o sea como que más centrado en los mechs que en los personajes yo siempre esperaba un juego tipo Mech Wario combinado con... sobre todo que este es un género que los japoneses han explotado en el anime y en los videojuegos no tanto está anunciado no fecha exacta pero sabemos que va a salir para el 2019 bueno al menos y ahora sí vámonos a la bomba bomba de Nintendo Super Smash Brothers Ultimate y sí es un Ultimate la verdad sí es Ultimate les voy a decir por qué todos los personajes de todos los Super Smash van a aparecer en esta entrega sí 65 personajes serán jugables en esta entrega cada uno con sus skins correspondientes por ejemplo es el caso digamos de Link Link tendrá la posibilidad del traje de Breath of the Wild y también lo vi con el traje de Between Two Worlds que era como más verde, más clásico tiene fecha de lanzamiento 7 de diciembre del 2018 o sea ahorren desde ya porque desde octubre van a estar gastando los juegos sí sí la bomba de Nintendo de fin de año es increíble y la otra cosa increíble que tiene el nuevo Super Smash es que primero ya confirmaron que va a tener compatibilidad con el control de Gamecube lo cual para muchos jugadores amantes de Smash es muy bueno la otra cosa buena es que todos los Amiibos es confirmado que todos los Amiibos van a funcionar con esta entrega la perspectiva que tiene es que sí van a cambiar bastante el gameplay o sea no lo van a cambiar sino lo van a ajustar es mejor la palabra lo van a mejorar digamos los Final Smash que duraban a veces mucho debe ser como... van a durar poco para que no mate como el flow de la pelea cambiaron de Bowser Bowser antes digamos se transformaba en un bicho gigante no, ahora Bowser entra al stage del fondo y hace como un puño a la zona que elija y se lleva a todos cool que lo mejora porque el Final Smash de él no era tan bueno lo mismo Little Big Mac pero creo que algo importantísimo es la llegada de los personajes sí aparte de todos los que ya han entrado se confirmaron dos nuevos personajes para la entrega de esta que es la de Nintendo Switch primero es Inkling del famoso juego que tú amas Splatoon Splatoon entonces va a tener todos los skins de Inkling que eso me pareció muy chévere sí el Mobset de Inkling es bastante interesante va a tener una barrita o sea ella tiene una carga de tinta que esa es la otra cosa que antes de hablar del segundo personaje me encantó es que personajes como Cloud que su Limit Break es una barra y personajes como Robin que tiene duración el libro van a por fin tener una barra al lado de su ícono entonces yo ya puedo saber cuándo se me va a acabar el libro de Robin Cloud tiene su barrita cuando tú vas a saber cuándo está el limit entonces Splatoon es parecido no va a saber cuándo tiene la carga del detrás por ejemplo también Rob que es como el Wall-E de Nintendo en su columna arterial va a tener la carga de cuánto le queda el combustible cuando está subiendo ese es otro detalle coqueto que me gustó y el segundo adicional sorpresa es Riley sí tú hi porque no conocen Metroid el boss más icónico de Metroid Riley va a entrar como personaje jugable del nuevo Super Smash en el video sería muy chévere sería muy chévere muy muy chévere muy deadly también muy muy peligroso modo de 8 jugadores vuelve otra vez no lo van a quitar van a dejar los mismos trofeos de asistencia que conocíamos y van a agregar más por ejemplo Bayonetta tiene un trofeo de asistencia donde uno puede invocar a Rodan ah wow entonces Rodan saca como los pollos gigantes y vuelve mierda todo entonces eso es chévere va a tener todos los stage eso sí los stage clásicos también los trajeron otra vez o sea es como el Smash que más contenido va a tener o sea imagínense y eso lo dijo Nintendo es el crossover más grande de la historia miren todos estos juegos que les vamos a mostrar van a estar incluidos en nuestro juego sí una locura porque digamos también vamos a tener Snake el que todo el mundo quería volver a ver ese también va a volver y digamos nuestros Ice Climbers que los habían quitado por problemas de compatibilidad con el 3DS vuelven otra vez y digamos Mario tiene a su Capi sí al fin pues sí y pues obviamente ah bueno la otra cosa curiosa es que Mars siempre tuvo la voz en japonés va a tener la voz en inglés por primera vez que eso me pareció chery Ike por ejemplo tiene sus dos versiones y tiene ligeras diferencias en la voz el otro personaje Echo nuevo por así decirlo es Daisy la princesa de Mario pues ahora va a tener un Echo character va a tener casi el mismo moveset de Peach pero pues en este caso no va a ser Peach sino pues Daisy yo creo que ese es también este Super Smash lo quieren yo creo que hasta de pronto se volvió a volver un muy buen potente eSport esperemos que sí sería algo muy interesante bueno y ya no queremos quitarles más su tiempo con esto terminamos todo lo que fue la E3 2018 indudablemente Nintendo rompió todo o sea Nintendo fue para mí el mejor expositor de la E3 y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video